Después de Cristo Me ha llenado el corazón Desde que Cristo Mi vida llenó Sola Cada noche en la ciudad En busca de un amigo En quien confiar Modas Ilusiones de amistad Pidiendo ayuda Grito Perdida en mi egoísmo Creyendo Que podía amar Hasta que Cristo Llegó Y a mi puerta tocó Lo dejé pasar Y a mi vida Llegó la felicidad El mundo es nuevo La vida no es normal Desde que Cristo Me ha llenado el corazón Desde que Cristo Mi vida llenó Hoy tanta gente La que me conoció Pregunta que ha pasado ¿Por qué mi vida cambió? Ya les he dicho Que Jesús es mi Señor Y nadie lo entiende Me dicen demente Me dicen demente La que antes pecaba Hoy Hoy quiere ser santa A mí A mí no me engañan Que es la misma Que es la misma Que yo conocí Pero después de Cristo Pero después de Cristo Ya nada es igual El mundo es nuevo La vida no es normal Desde que Cristo Me ha llenado el corazón Desde que Cristo Mi vida llenó Mi vida llenó Después de Cristo Ya nada es igual El mundo es nuevo La vida no es normal Y cuando Cristo Te llene el corazón Vas a comprender Lo mismo que yo Que después de Cristo Ya nada Será igual Altyazı M.O.S. Altyazı M.O.S. Altyazı M.O.S.